La verdad que el pueblo siempre es protagonista, hoy con un evento súper especial que tenemos la suerte que vienen los cracks del presente y del futuro. Así que a las 7 juega Poroto, con Legeta, con Barto, con Facu Pieres, un poco con el objetivo de acercarle el deporte a la gente, que más gente lo conozca, que más gente lo disfrute, que lo sientan propio, que sientan el orgullo de este deporte en el que somos los mejores del mundo. Así que nada, invitar a todo el mundo que lo vea, que realmente vea cómo mejora la raza, cómo somos un país y una industria en el polo, exportadores, líderes, vanguardistas, innovadores, y la verdad que es un gusto estar acá, mucho mérito de todo un equipo de trabajo que hace que esto suceda. La asociación está por cumplir un aniversario más que importante, ¿cómo se preparan para ello? ¿Habrá eventos especiales? Sí, este año va a ser muy especial, en todo el año, van a ver, hoy hay un evento, se va a estar celebrando todo el año, con probablemente uno de los mejores abiertos de la historia, con equipos renovados, va a tener muchas novedades, hay muchas novedades en Palermo, hay mucha sensación de júbilo por 100 años, del trabajo de todos los que hicieron hasta hoy, y que nos toca ahora a nosotros seguir empujando y llevándolo un poquito más adelante. Todos conocemos cómo ha sido la evolución de la raza, a partir de toda la inversión que se ha hecho en genética, el trabajo de los criadores, ¿cómo avizoran el futuro de la raza? ¿Qué animal se busca? Bueno, se está buscando esto que es casi la perfección, probablemente lo más vanguardista a nivel tecnológico y de biotecnología que hay en el mundo, y definitivamente no para de sorprendernos cómo va mejorando y cómo realmente lidera la agenda, no solo de Argentina, sino a nivel mundial. Entonces, los límites que uno conoce siempre se van corriendo y eso es sano, estar innovando, estar buscando superarse todo el tiempo, es lo que hace este deporte, es lo que hacen estos jugadores, que hacen cosas impresionantes, arriba del caballo y los caballos también están convirtiéndose en atletas de altísimo nivel.